Bueno, he decidido volver a grabar, como ya podéis ver, después de tanto tiempo, en otro escenario totalmente distinto, como en mis anteriores vídeos, que probablemente se vuelva a repetir. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy he venido a hablar de Miércoles, la serie que sacó Netflix hace como dos meses. Sí, un poco tarde, pero ¿a quién le importa? Y nada, en este vídeo vamos a hablar un poco del lore de la familia Adams, de Tim Burton y de... bueno, de qué me ha parecido en general. Bueno, primero voy a hablar un poco de la historia y del lore de la familia Adams, un poco también para saber y entender lo que voy a decir más adelante en este vídeo, y también entender un poco mi punto de vista y, bueno, las cosas que voy a decir. Vale, la familia Adams fue creada por Charles Adams, creo que fue en 1938, que fue la primera vez que vio la luz esta familia en una tira cómica. Charles trabajaba en el New Yorker como dibujante e ilustrador. Y bueno, ¿cuál fue la inspiración para la familia? Bueno, Charles era de Nueva Jersey, nacido en 1912, si no me equivoco, sí. Y era una persona que le gustaba bastante lo macabro. O sea, por ejemplo, le gustaba decorar su casa con ballestas medievales y tenía al parecer una mesita de té o de café en su salón. Era una mesita de embalsamado de la guerra civil. O sea, lol, imagínate que vas a casa de una persona y te ponen el café y las pastas o algo así, o te ponen algo, me da igual, en una mesita como esa. Bueno, Charles era de Nueva Jersey pero se acabó mudando a Nueva York porque ahí es donde empezó a estudiar en la Escuela de Arte de allí, donde luego vendió uno de sus dibujos al New Yorker y luego ya a partir de ahí pues fue cada vez más, su carrera fue a más. Bueno, al final las cosas le acabaron yendo muy bien y fue una persona muy acomodada, tipo tenía un Bentley y un Bugatti y un apartamento con vistas al jardín del MoMA y en teoría estuvo saliendo con Jackie Kennedy. Ella le acabó pidiendo matrimonio y supuestamente ella le rechazó diciendo que a ver de qué iban a hablar toda su vida de dibujos. Bueno, así que así, en resumen, Adams era como una persona que dibujaba muchísimo en el New Yorker, no sé si se estimaban como unos 1300 dibujos que aparecieron allí, de los cuales solo 58 eran de la familia Adams. Bueno, que en aquel momento no se llamaban la familia Adams, de hecho no se llamaron la familia Adams hasta que hicieron una serie de esas tiras cómicas. La primera serie, que fue en 1964, era como una serie de humor negro, vamos a decir, que es un tipo de humor que viene de Sigmund Freud. Había una historia que se llamaba Der Humor, como se pronuncie, que trataba de un criminal que le habían condenado a la horca un lunes. Y este criminal, pues como que la gracia es que decía qué manera de empezar la semana. Freud le llamó a este tipo de humor, todavía no se llamaba humor negro, se le llamaba humor gallows, gallows humor, bueno humor de orca, que era como una herramienta para poder sobrellevar una situación de desesperanza teniendo un poco como el control sobre ella, ¿sabéis? Charles contaba, porque Charles Adams tenía una biógrafa, de hecho es esta de aquí, y Charles le contaba a su biógrafa que él era bastante miedoso en realidad, sobre todo de niño, como que tenía bastantes problemas de claustrofobia, tenía bastante miedo a hacer bastantes cosas, y algo que le llamaba pánico eran las serpientes, que bastante curiosa, que a lo largo de sus dibujos e ilustraciones se ve que dibuja muchísimas serpientes, que era como una manera como de controlar esos miedos, que cuanto más lo dibujaba, como más desvanecían ese miedo curioso. Bueno, en los 60 la serie de la familia Adams ya estaba estrenada, y la comedia negra la verdad es que estaba por todas partes, porque era un periodo en el que había amenaza de bomba, estaba la guerra de Vietnam, y la sociedad estaba ya bastante cansada del tema de la guerra, y había, pues, era una época como que bastante de protestas. Bueno, y la familia Adams ya por fin tenía un nombre, o al menos un apellido, porque cada uno de los miembros de la familia, pues, bueno, es curioso como se fue nombrando a cada uno de ellos. Como por ejemplo, Charles propuso dos nombres para el padre de la familia, que eran Rapeli o Repeli, porque sonaba como parecido a Repelente, y Gómez. Pero como no se decidía, al final la decisión la acabó tomando John Astin, que era el actor que interpretaba la serie, que todos sabemos ya, yo creo, que el nombre le gustó más, ¿no? Bueno, y Morticia fue llamada así, porque su nombre en inglés significa funeraria. Bueno, hay un mito alrededor de Morticia, que dice que está basada en la primera mujer que tuvo Charles, Bárbara Jane Dean, porque se parecía un poco, pero no es cierto. O sea, porque él conoció a Bárbara en 1942 o algo así, y el primer dibujo de Morticia es de 1933. Y hay una foto de él con ella, teóricamente que ella posa para él mientras él dibuja, pero es posado totalmente para la Live Magazine. Bueno, y no es coincidencia que no solo Bárbara, sino que las tres mujeres que acabó teniendo Charles se parecieran un poco a Morticia, de alguna manera, porque él mismo dijo en la revista People en su momento que me he casado siempre con mujeres que se parecen a Morticia. Ella es mi tipo. Pues nada. Y miércoles, miércoles se supone que la llamó así, finalmente, pues a una actriz que se encontró en un bar de Manhattan, a Joan Blake, mientras tomaban algo. Y al final, pues en la conversación debió surgir un poema del siglo XIX que se llama Monday's Child, que hay una parte del poema que dice miércoles, el niño del miércoles pesares tendrá. Que de hecho, la propia serie de Netflix hace referencia a esto. Y en 1991 rodaron, yo creo que la que a día de hoy es como la película más conocida y la que primero nos viene a la cabeza, sobre todo a los millennials y en la generación X y Z, quizás, la Z igual menos, que fue la familia Adams. Que tuvo bastante éxito y, bueno, por eso luego sacaron la segunda parte, que en el 93, que era la familia Adams, la tradición continua. No he visto la versión de los 70, pero creo que la de los 90 es bastante auténtica y fiel como a los valores de la serie original. Tenemos a la familia en su mansión victoriana, haciendo tareas domésticas corrientes a su manera. Como los niños que van a la escuela y les dan el almuerzo en una bolsa que se mueve, que parece que tiene cosas vivas. En Morticia, pues se sigue dedicando a la jardinería. Y como ahora son los 90, pues Morticia y Gómez, pues pueden dar más rienda suelta a sus muestras de amor. Y los niños pueden ser un poco más siniestros. También tuvieron otras adaptaciones, tipo otras series animadas, otras sitcoms y tuvieron también hasta un musical en Broadway. Y luego también sacaron una película animada en 2019. Hasta que en 2022, pues ya Netflix decidió sacar la serie Miércoles, de la cual vamos a hablar ahora. Bueno, a partir de aquí, spoiler alert, ¿vale? Bueno, han pasado ya casi dos meses, yo creo que ya ha habido tiempo más que suficiente. Pero vaya, que sí que es una serie que se estrenó en noviembre y se convirtió como en la tercera serie más vista. Y bueno, quiero aclarar ahora que yo voy a dar mi opinión, lo cual no es la verdad absoluta. Y bueno, pues puede que diga cosas que no le gusten a todo el mundo. Es una serie producida por Tim Burton, que también ha dirigido cuatro de los capítulos. Y bueno, la premisa de esta temporada es que la familia lleva miércoles al colegio privado Nevermore, que es un centro especializado como para Outcast, a.k.a. criaturas fantásticas como sirenas, gorgonas y hombres lobo. Que en esta serie me encanta que el término para referirse a los humanos sea normies. Bueno, al principio sobre todo podemos ver un montón de fotos y trofeos de Morticia cuando ella era alumna allí, que era una alumna modelo, junto a Edgar Allan Poe. Y bueno, pues miércoles durante este periodo pues lidia como con ese complejo que le provoca sobre todo su madre, que lo que no le gusta es que parece que la están intentando hacer una copia. O sea, es el típico tropo de este no es mi sueño, en realidad es el tuyo. Y bueno, una parte especial es que Morticia y miércoles tienen poderes y pueden ver como visiones del pasado y del futuro de la persona a la que tocan. Y el gran misterio de esta temporada es como que hay una criatura en los bosques que está asesinando gente y bueno, miércoles como que se convierte en una especie de detective intentando resolver este misterio. A ver, a mí la sensación que me deja es que está claro que es una serie de adolescentes para adolescentes. O sea, por ejemplo, no tiene nada que ver con Euphoria, que es como una serie de adolescentes, pero más dirigida para adultos. Y digo esto porque hay veces que la serie me da la sensación como que no se toma en serio a sí misma. Tipo, claro, porque hay veces que hay diálogos que me dan un poco de cringe. Ojo, que no quiero decir que esté en contra de los teen shows, porque de hecho, o sea, a mí me gusta, lo disfruto. Solo es que hay algunos como agujeros de guillón que a lo mejor pues me hubiera gustado que hubiesen sido más cuidadosos. Como por ejemplo, me sorprende mucho que no sé, por ejemplo, cómo ha conseguido miércoles todas esas pirañas, de cómo ha podido lanzarlas como si nada en una piscina y agredir a otros alumnos y que nadie la haya demandado. De hecho, para este punto hubiese sido muy gracioso que sacaran a la abuela, que a la abuela sí salía en la primera película, que era como que hacía brujería y todo esto. Y creo que hubiese sido muy gracioso que, pues qué sé yo, que hubiesen sacado a la abuela notizando al juez o a quien sea. Que, a ver, to be honest, hay muchas cosas de las anteriores pelis que no tienen sentido y no se buscan en ningún sentido. Pero porque, o sea, eran como películas más camp, más exageradas, más que, bueno, algo camp. Pues no le puedes pedir como unas explicaciones porque es entendible que hay cosas que no le buscan sentido. Es porque es así y es gracioso y ya está. Pero miércoles tiene ese punto como que pretende a veces ser más seria. Así que, pues igual por eso me planteo preguntas. Una elección que sí me ha gustado, que para hacer el papel de miércoles se hayan elegido una actriz latina. Que, a ver, la familia original no está étnicamente identificada. Pero sí que es cierto que en cuanto John Astin decidió nombrar al padre de familia como Gómez, creo que ya te da unas pautas. Al menos para Gómez Adams. El tío Fester, por ejemplo, que es el hermano de Gómez, sí que está interpretado por Fred Armassen, que es medio belizolano. Así que, bueno, pues agradezco un poco el effort puesto en este casting. Y, bueno, se me hace como obvio pensar que tienen ascendencia mexicana, porque de hecho en la serie hacen referencia al Día de los Muertos. O sea, es en la sala de habitación. Más sitios para el Día de los Muertos. Y la otra miembro que conocemos es una antecesora de los 1600 que se llamaba Woody Adams, que también vivía en Jericho, que es donde vivía la familia Adams, y que tenía poderes de bruja y que es familiar de Morticia. Bueno, así como dato, Woody no es un nombre de aquella época. O sea, sí se usaba, pero se usaba para referirse a un título social de una mujer. Woody era como la abreviación de Good Wife o Buena Esposa. O sea, por ejemplo, a una mujer de mayor estatus social se la llamaba Mistress y a una de menor se la llamaba Woody. Por eso había muchas Woody en documentos históricos, pero no es que se llamaran todas iguales, que simplemente era un título. Una cosa que me gusta a nivel interpretativo es una decisión que al parecer tomó Jenna Ortega, que es no pestañear en entoma. Me parece que la hace bastante más perturbadora. Y había momentos que a mí se me hacía como incómodo de mirar. Y por Dios, se me secan los ojos a mí. Y mi problema con el resto de personajes es que no tienen ningún tipo de desarrollo. O sea, es como que me dan igual realmente. Sobre todo fuera de la familia Adams, a lo mejor Enid, pero la que más Wimps es la única que me podría salvar un poco. Que, fun fact, es un personaje original de las tiras cómicas. Aparecía como Miss Wimps y hacía como de canguro. Amo el easter egg. Pero, por ejemplo, los chicos me dan bastante igual. De hecho, incluso a veces me llega a irritar lo mucho que aparecen en escena. O sea, sobre todo Xavier y Tyler. O sea, honestamente, no me puede dar más igual ese triángulo amoroso. Además que es que tampoco le veo mucho sentido, porque que los dos se pillen de ella cuando apenas interactúan. Y realmente cuando lo hacen, ella es muy desagradable. Es súper mean. Un personaje que me gusta un poco más es Enid, que es como la contraria de Miércoles. Pero también es que se mantiene igual durante toda la temporada. No hay ninguna evolución. O sea, como que su mayor issue es que su madre la presiona bastante para que se convierta finalmente en loba. Porque ella es una chica lobo o una mujer lobo, como se llame. Que no, por lo que sea, pues todavía no ha conseguido convertirse. Cosa que al final acaba ocurriendo muy convenientemente al final de la serie. Cosa que la verdad que no lo hace nada natural. Y llega a ser bastante forzado de, bueno, de lo oportuno que es para la historia. Bueno, incluso a veces Miércoles se me hace un poco cansina de lo repetitiva que es a veces esas frases lapidarias, como que suelta. O sea, entiendo el point, porque lo que querían hacer era como construir el personaje de Miércoles en base al que hacía Christina Ricci en las películas. Pero la diferencia es que en la peli de los 90, Christina Ricci era parte de los personajes que aparecían de vez en cuando y, bueno, soltaba sus frases en varios puntos de guión y no llegaban nunca a hacerse repetitivos. Claro, lo que pasa es que están aquí constantemente Miércoles, que es la protagonista. Y el point total es esto, pues... Y, honestly, la historia es muy poco original. O sea, no es que sea lo más interesante del mundo. Es una historia muy plana, el como los normies y los Southcast rivalizan entre ellos. No sé si en un punto podría haber sido o se puede llegar a interpretar como una referencia al racismo, pero no me da esas vibes. Y podría haberlo sido. Otra cosa que me saca un poco, porque cada vez lo he oído como entendiendo menos, es que la familia Adams le hubiese dado igual ser unos asesinos. O sea, son siniestros. El punto ahí es ese. No creo que hubiera sido un problema para ellos precisamente, para Gómez y para Morticia, que hubieran matado a alguien por un acto de pasión, precisamente. De hecho, ahora pensando un poco en ello, ya de base, la serie me plantea un problema y es que me parece una contradicción que Morticia y Gómez creo que nunca hubiesen tomado la decisión de internar a Miércoles, porque el poco intento de la familia es como mantenerse unida y siempre ha sido como el punto de las series y las películas, siempre ha sido como esa juxtaposición entre ellos y la sociedad actual. Así como que no tiene mucho sentido para mí que intenten meter a Miércoles en un internado para corregirla, cuando quizás hubiera sido más divertido mandar a Miércoles a una escuela normal o de normis, en vez de estar en una llena de raros y frics, en teoría esta escuela debería ser rara y fric y todos los alumnos deberían ser más como Miércoles. Y esa debería ser la razón quizás por la que mandaron a Miércoles a un internado para que fuera pues más ella misma. Y no desde luego para haberse forzado a participar en eventos escolares normales y corrientes solo que con el nombre de góticos, como la Pou Cup Tournament que es de barcas, o sea lo único que tiene de gothic es el nombre que deriva de Edgar Allan Poe y los uniformes que usan que me encantan, pero la verdad es que lo del gato no lo acabo de entender, pero amo. Pero es que ¿dónde está lo macabro aquí? O sea, hubiera sido algo, no sé, más divertido creo que hubiera sido hacer algo con ballestas o billotinas, concursos de hacer torturas o algo así. Y aparte no entiendo la obsesión de la directora, la Wims, ese interés en encajar con el resto de la humanidad. O sea, pensé que sería una sociedad que lucharía por sus rarezas. Creo que igual esta producción tenía miedo de hacer algo demasiado camp y exagerado y han hecho algo más normie. El problema es que la familia Adams para mí es camp. Y Tim Burton, sobre todo, que es quien lo produce y dirige alguno de los capítulos. ¿Por qué? No sé, ¿por qué fue en esa dirección? O sea, me hubiese gustado ver algo un poco más Beetlejuice. Para mí creo que para ser de Tim Burton es lo menos Tim Burton que he visto, no sé, desde hace años. O sea, entiendo que es un riesgo producir, poner tu dinero y que luego no dé frutos cuando luego igual pues no recauda porque no es lo que quiere la gente. Pero tú vio honest, es una serie de fantasía de adolescentes a la que le han puesto una niña gótica en medio y bueno, pues que casualmente es miércoles y han utilizado a la familia Adams para darle un poco más de bombo y supongo que para sacar más dinero porque es más conocido. Pero vaya, que no veo muchas de las características que tenía la familia Adams en esta serie, la verdad. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a hablar del vestuario. So, el vestuario fue diseñado por Colleen Atwood, que es una diseñadora con mucha experiencia. O sea, algunos de sus trabajos son Memories de una Geisha, Chicago y Sunito. O sea, se nota que sabe lo que hace y que es muy buena haciéndolo. So, love her. Bueno, empecemos por miércoles. Miércoles, en su primer episodio, aparece con su icónico vestido negro con el cuello y los puños blancos. Ha sido un poco más modernizada que en otras versiones, tipo el cuello y los puños, el estampado tan sutil que tiene, luce muy bien. Me encanta que lleve zapatos de plataforma. Me gusta, o sea, me parece una buena introducción, un poco modernizada de este icónico look. O sea, porque a pesar de que va prácticamente igual, como que sí que me creo que está en 2022. Y me parece muy buena idea empezar la serie con esta referencia a los orígenes del personaje. O sea, es como si esto es lo que ha sido hasta ahora. Y bueno, pues a ver lo que se viene. Además, ese cuello tan tieso y marcado no está ahí por nada, sino que está ahí 100% aposta. Como lo ha dicho la propia Colleen. Ella dice que llena, tiene como los rasgos muy angelicales. Entonces, para contrarrestar eso, pues optó por cortes más rectos, para generar más tensión. Y pues bueno, contrastar sus rasgos como más dulces. Cuando miércoles entra en Nevermore, es la única que lleva el uniforme en la versión gris y negra. Lo cual creo que es una idea muy acertada. No tengo nada que decir en contra de ello, la verdad. Atwood contaba a la revista Variety cómo hicieron este traje. Porque al principio, como que debieron confeccionar, pero desde cero, un traje de rayas negras y grises. Pero como que en la vida real y en cámara no quedaba tan bien, así que tuvieron que optar por pintarlas. Lo cual es muy gracioso. Ella ha dicho a la revista Variety que serigrafiamos las rayas. Así que terminamos obteniendo la versión más suave de ellas. Lo cual es un proceso muy divertido para una diseñadora. También le contó a la revista Harsper Bazaar la dificultad de Atwood para trabajar con tantas prendas negras. Ya que en pantalla tienden a quedar bastante plano. Y más aún si todo el entorno es bastante oscuro. Así que explica cómo solucionó esto. Si pones algo negro y luego algo debajo que le dé un poco más de fuerza. Se convierte en un negro muchísimo más rico en lugar de un agujero negro en medio de la pantalla. Prácticamente ningún outfit es negro completamente. De hecho si te das cuenta, si un personaje lleva una chaqueta negra entonces lleva algún contraste por debajo. Como una camisa blanca o unas mangas blancas que sobresalen de los puños, de los abrigos. Los looks de diario de miércoles sí que es cierto que es como que ella usa prácticamente todo el rato las mismas prendas. Cosa que es un detalle que a mí me gusta mucho y cada vez se hace más en el vestuario contemporáneo. Por suerte, porque ya lo he dicho alguna vez en otro vídeo, pero creo que es un detalle que ayuda a hacerlo más realista. Porque no me pega en este tipo de personajes que se estén cambiando a cada plano o a cada día. O que tengan un armario inmenso. Quiero decir, no son fashion icons. Para crear un poco el armario de miércoles, Atwood dice que iba un poco por los 60-70 ítems más también contemporáneos. Lo cual me parece que está muy logrado. Además que el vestido original de miércoles hace referencia a la etapa de los 60 y los mods de aquella época. Agradezco que hayan metido detalles como más actuales. Tipo como las plataformas, los caséis de cuadros. Como que me la hacen más una miércoles e-girl. Pero sigue siendo miércoles. Creo que igual, por ejemplo, haberla llevado a un estilo más dark academia. Hubiese quedado como una decisión bastante simplista. Y no hubiera parecido quizás tan actual. Una cosa que por pedir algo me hubiese gustado ver como complementos. Como tipo collares que se solían hacer en la época victoriana y así de pelo humano. O pulseras o algún anillo. O pendientes con dientes. O sea, algo así como un poco más creepy. El vestido de cuervo del baile lo amo. Lo amo además porque es una laya de la temporada de Fall 2020. El cual al parecer ha tenido alguna modificación. Lo cual espero y entiendo que han hecho réplicas y no han usado lo original para hacer esas modificaciones. Porque modificar una laya... No. Por ejemplo, dice Adput que tiene ese efecto como tie-dye marrón en algunas zonas de los volantes. Que ayuda a que tenga un poco más de dimensión. O sea, todo negro. Y el negro resalte mucho más en pantalla. Y sí, seguro que tuvieron que hacer réplicas porque para la secuencia en la que hacen el tributo a Carrie. Que empieza a caer la pintura roja. Ahí hay varios planos y cortes con lo cual tuvieron que repetir eso varias veces segurísimo. Así que sí, tendrían unos cuantos vestidos preparados. Adput dice que cambió alguno de los volantes. Sobre todo de la zona de la cintura para arriba. Porque, bueno, pues la actriz Jenna es bastante petite. Entonces, para que el vestido no se la comiera, pues algo tuvieron que quitar. Enid también es otro personaje que tiene como looks bastante destacables. O sea, ella es todo lo contrario a miércoles. Es muy girly, es muy colorida, es extrovertida. Mayormente viste de rosa y naranja. Y bastantes estampados. Me gusta como la han llevado a ese mundo como de tejidos más peluditos y cozy. Contrastando con miércoles. Pero que al mismo tiempo también hacen referencia a su verdadera naturaleza de mujer lobo. Me parece que está muy bien llevada. No cambiaría gran cosa. Parece bastante adolescente de instituto. Con lo cual, ok. Y si me permites, es como igual una versión más realista y rebajada de Jules de Euphoria. En la temporada 1. Y ya llegamos probablemente al personaje más glamuroso de la temporada. Que es la directora Wims. Que tiene una estética super old Hollywood. Porque, de hecho, está basada en el personaje de Hitchcock de la película de los pájaros. De hecho, no es muy difícil ver la inspiración en ella. Sobre todo en su pelo y en este look pistacho. Maravilloso. Atwood decía que le quería dar un poco ese look porque este tipo de gente como que lleva este tipo de colegios. Casi son como políticos. Así que tienen que mostrar de alguna manera que saben lo que están haciendo. Me gustaba ya de base este personaje. Pero teniendo esta información, la verdad es que me gusta incluso más. Porque es como el personaje más diferente. Aparte de Enid, que también. Pero sigue teniendo como ese toque spooky. Sobre todo con esas referencias a Hitchcock. Y ella luce increíble. O sea, ha estado bellísima. Ya sea, Gwendolyn Christie. Que es la actriz que la interpreta. Es una actriz bastante grande. Y la conocemos más sobre todo por el personaje que hace en Game of Thrones. De Brienne de Tarth. Y aquí que le hayan dado la oportunidad de hacer algo un poco más. Mucho más femenino. Mucho más estético. Pues lo agradezco. Sobre todo como que con este detalle. De la estereotípica idea de mujeres rubias de Hitchcock. Como que le da también esa idea de vulnerabilidad. A pesar de que es una mujer muy fuerte. Y que creo que queda bastante balanceado con este guiño. Como que fluye con la personalidad de Wimps. Es que puede ser tener su lado súper fuerte. Y con mucho carácter. Y autoridad. Y también ser mucho más amable y preocupada. Bueno, y con esto ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado un montón. Mi vuelta. Aunque ha sido un poco tarde de hablar de esto. Pero bueno. Y pues nada. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis like. Que lo compartáis si queréis. No me voy a poner aquí en plan. ¿Sabes? Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Gracias!